¡Vané! Y por acá no se ponen en casques, ya pasa el combo, ya. Ahí es el trampero, muchachos. ¡Multa madre! Pero, hay que reparar. Está muy ocupado poniendo trampas mientras no se repara. De hecho, se va en medio también. Hay ruina, morada. Va para la casa, no sé cuál, en medio. Todavía no me vi con dónde estoy. ¡Ya lo vi! Yo te voy a reparar. ¿Un ataque de Sardom? ¡Uf! A ver si no tiene trampas de daño. Va contigo este... ¿Está conmigo? ¡Push! ¡Está conmigo! Te vio, ¿verdad? Te vio agachada. No eres un buen usador, Diego. Va a ser normal. ¡Ya me dejó, güey! ¡Me perdió! ¿Ya te dejó? Nah, es que sí se nota el Spring. ¡Me perdió! El que dijo ese... No me acuerdo el YouTube, pero el que dijo ese combo de YouTube... Sí... Sí es meta. No sé que sí es meta. ¡Utah! ¿Cómo caminas? Agachadito. ¿Cómo se está a matar? Somos los ninjas, ¿no, Torrio? A huevo. A huevo, a huevo. Mira, aquí la dejó un toque, güey. Y corro. Ay, puso trampa aquí. Ah, ok. Lo dejas un toquecito y ya te gaches y otra vez. Un toque y corro. No, corro para que no se gaste. Le dejo picado al L1 para que no se gaste. Así ya corro. Ah, sí. Uy, casi me zafo. Casi me zafo. Yo voy por Keiski. No, ya se vuelve a parar. Ah, está cerca, güey. De hecho, te va a trampear, güey. Aguas, 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 aguas. Eso pega el aire, eso. ¡Uh! Escucho el aire. ¿Dónde más puso trampa? No sé. No por mí. Quiere conmigo, dice. Bueno, en el shack no hay. Ya me dejó ya. Quiere conmigo también. En el shack ya no hay trampa, eh. Ah, ok. Es que... Está poniendo trampas en el pasto. No. No, sí, sí, sí. Buena. Lo fallé, dice Keiski. Sí, luego lo fallo, no. ¿La ves? ¿Quieres? Ahí viene para acá. ¿Ya lo viste, Panchito? No. Está atrás de la camioneta, mira. Cúbrele un golpe a Keiski. Sí. Este ya me quiere matar. Sí. Como se entra en la ruina. Ay, perdió. ¿Le valió pito, güey, el motor? Sí. Sí, le valió mal el motor. No, es que está aquí llevamos sprint. Yo creo donde dicen a esta gente no. Este tiene sprint. Uy, que el lagazo me dio, eh. ¿Dónde estarás en Venigo Totten? No, va poco. Ya te que, ya mataré una vez, yo creo. Sí, hagan, 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 hagan. Sí, sí, va. Uno que repare y ya que los... Uy. Sí. No, pues hay que... Nosotros, ¿pero no puedes? Te escucho, te escucho. Sí se escucha cuando corren. Sí, 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 yo sé. Sí, sí, yo sé. A ver si... Uh. Uh. Gustavo. Ay, no te tope el golpe. Viene por Miguel. Ah. Llego un... Llego a la mitad del motor. Ay, qué golpe tan fake. ¿Por qué está acá? Está poniendo trampa a mi derecha. Enfrente de mí. En los árboles. Enfrentísimo de mí. Ya lo termino, ¿verdad? Sí, ya. No, espérate, papi. No, que no tenemos... Ah, ok. Está poniendo una trampa aquí atrás de mí, güey. En la ventana. Está enfrente de mí una trampa, eh. Cuidado. Allá está. Y mi derecha, donde vienes, casi que hay una. Ahí enfrente de mí hay una, Thanos. Ah, me lo llevo. Me estás reparando, este... Uh, cómo se nota la ruina, eh. Cómo va. Tengo que darle paquecitos cada rato. Ah, entonces sí, ya. Terminalo, güey. ¿Sí? No. No. Terminamos, el tuyo. Sí. Está conmigo. Sí. Va. Tienes a la ruina, ¿no? No, ¿verdad? Mame. No. No. Dejen... Y si le bajas rápido, eh. Sí, va, es como... No. ¿Qué pasó, Trampero? No. No más, ¿no? Puso trampas por aquí, no para romperse. Viene para acá. Cuidado, Thanos. Cuidado, Thanos. Yo no vi las puertas, yo no. Y... Un pelo más, güey. Estaba el pinche. Sí, sí, sí. Un pelo más... Se me activaba la... ¿Te levanto? Ah, no, es que me... No me ve, 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 me perdió, me perdió. Haroya. Te llevas aquí para que me cures, papá. Sí, te vi, pero ya te vi, ya te vi. Ya, ya, ya. Te lleva para la puerta, ¿no? No, no, no. ¿Qué, qué, qué? Ah, me agancho. Ah, ok, ya vi la puerta. Fe, ya, nada. Iba a agarrar trampas, creo. Está poniendo trampas enfrente de mí. Trampa atrás de mí. A mi derecha. Ahí está. Ahí por donde vienes, Kazki, hay una trampa, eh. ¿Cómo hacemos esto? ¿Me pega y él... ¿Le bajas? Sí, 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 sí. Hay una trampa ahí a mi derecha, donde es pegar al ladrón cuando está Kazki. ¿Es muy viejo? Lo dejo aquí, no, 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 no. Ahora vi, ahora vi, ahora vi. Ahora vi, ahora vi, ahora vi. A la escuela, güey. Pay' para acá, mijo. Dale, dale, dale Agua, es por ahí un trapa, agua Agua Vámonos Como se nota igual, pe, y sprint, ¿verdad? ¿Ya te lo he pelado? Ahí me pega y ya muero, eh Puta madre, abranla, abranla, puta A ver, a ver, a ver ¿Te curamos de qué? No estoy yendo tanto ¡Cóbrame el golpe! Corre, corre Luego poco cae Luego poco cae, si no es que se ¿A quién curamos? Déjenme uso mi, déjenme uso mi, mi botiquín Ah, este pinche, güey, que quiera Ya Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, aquí para mí Bueno, déjame piso la trampa No, me imagino Ándale Si piso la trampa me lo quitan rápido, ¿verdad? ¿O no lo quitan rápido? No ¿A poco se hace tardar? Sí Y saber si te libera, eh Ahí viene otra vez Yo quedo para armear Sabrosan las chicas Madreísima Hablo por mí Uy, era 4 y bajó a 5 Pobre, güey No mames Bajó a 5 Ay, güey Mira, traía inmortal Ruina Hijo de la chingada Hijo de la luz Y agitación ¿Y para qué hijo de la luz Tenía linterna, güey? No sé La luz de la luna A diferencia de las demás bestias de la nieve Te has adaptado a la luz Eres inmune a la ceguera que usas por ninterna ¿Y cuál lo vamos? No mames, güey Lo va a tomar una foto esta No matter nada No必idad Lo va a tomar una foto